Que tiene rock'n'roll, que lleva marines, se pasa en el solero panticando rock'n'roll Y la chica no quiere trabajar, se pasa con el solero panticando rock'n'roll Pero que tiene rock'n'roll, que lleva marines, se pasa en el solero panticando rock'n'roll Y la chica no quiere trabajar, se pasa con el solero panticando rock'n'roll Pero que tiene rock'n'roll, que le gusta la papá Y no puedo comprender Porque la novia mía, lo mismo que me será, no quieren encender El rock'n'roll, el ritmo rollador, lo baila todo el mundo, pero baila con zapatos Y no puedo comprender que la novia mía, lo mismo que me será, no quieren encender El rock'n'roll, el ritmo rollador, lo baila todo el mundo, pero baila con zapatos Pero que tiene rock'n'roll, que le gusta la papá ¿Quién sabe? Mira yo, eh Mi sona es la colanza, mi sona es la colanza, mi sona es la colanza, piensa, 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 piensa ala ya Adán y maquilloso ron con el sapo, porque será, porque será Adán y maquilloso ron con el sapo, porque será, porque será Salud para Ingeniero Andale pues, seguimos con más mis amigos Vamos a enviar más temas y más cumbias todavía Seguimos con más